Buenas tardes, yo estuve dedicando ahora el almuerzo y me dijeron que acá no hacían siesta, entonces vamos a tratar de que este tema no vaya a romper con esa costumbre, porque pues no es el horario más suave para hablar de un tema que a mí me encanta, pero que entiendo que no a todo el mundo le tiene que encantar, la investigación formativa abierta. Todo arranca con la pregunta acerca de cómo se forman investigadores. El oficio de formar investigadores, de enseñarle a alguien a investigar lo que hacemos en posgrado, lo que hacemos en algunos niveles en pregado, recuerda de alguna manera el oficio de los artesanos. Es muy difícil enseñarle a una persona a investigar por medio de la teoría. Por supuesto, yo lo puedo ponerle muchos libros, le puedo recomendar unos libros espectaculares de tecnología e investigación, puedo pedirle que se lea algunas tesis publicadas, pero esta persona no va a entender cómo se investiga hasta que no investiga. Es un oficio que solo se aprende ejerciendo. ¿Cómo se forman los investigadores? Los investigadores se forman en medio de ambientes de investigación y se forman de la mano de personas que ya hayan investigado, de los que nos llamamos investigadores líderes. ¿Qué ocurre generalmente? Los grupos de investigación que se constituyen son muy celosos con los resultados que alcanzan. Y eso da origen a una dinámica un poco extraña, porque estoy tratando de formar investigadores, estoy enseñando a las personas cómo se genera ciencia, y de alguna manera les estoy diciendo, guarde eso, no diga nada, no comparta, tenemos que tener una ventaja frente a lo que publicamos. Pues, hace parte del sistema, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo cómo funciona. Claro, los resultados de investigación entonces no se comparten hasta que no se hayan publicado en una revista, preferiblemente indexada, que nos dé los puntos correspondientes, y en ese momento la ciencia se hace pública o parcialmente pública, porque para acceder a la ciencia se tiene que contar con las suscripciones a los journals donde se publican estos hallazgos. Pero así se hace ciencia. ¿Qué pasa con las ciencias sociales? Las ciencias en las que he investido yo. El tema de ciencias sociales es que nos permite considerar al hombre como un sujeto inagotado. Reconocen en el ser humano una posibilidad de perfección, una perfección y una posibilidad todavía inacabada. El hombre, como dice Bunge, es una empresa inconclusa. Nuestro propósito en ciencias sociales es entonces comprender una realidad que nos llama la atención y sugerir algunas formas de modificar los aspectos de esa realidad que no nos gustan. Es en este contexto donde yo formo investigadores en la Universidad de La Sabana. En esta universidad, hace algún tiempo, el profesor con el que yo me formé como investigador, Andrés Chape, planteaba una investigación en torno a algo que se llama prácticas educativas abiertas. Las prácticas educativas abiertas podríamos pensarlas como la segunda parte de los famosos recursos educativos abiertos, de los que todos habrán leído, escuchado o al menos visto una propaganda por accidente. Las prácticas educativas abiertas se supone que complementaban la promesa de los objetos educativos abiertos. Por práctica, nos referimos en educación a cualquiera de estas acciones que emprendemos como parte del proceso, que tienen una clara intención formativa. Pero son prácticas educativas abiertas porque asumen los atributos de lo abierto. ¿Qué es lo abierto? Lo abierto, como lo ven con el muñequito que está en la esquina, guarda toda la relación del mundo. Un movimiento que seguramente muchos conocen, que es el movimiento de software libre. Al comienzo, cuando se hablaba de que algo era libre, de que algo era abierto, nuestra tentación era pensar inicialmente en el acceso. Y muchas veces en educación consideramos que algo es libre porque podemos acceder gratuitamente a él. Usted puede venir y tomar este curso gratis. Hay gratuidad en el acceso. Eso no quiere decir que sea un recurso abierto o que sea un recurso libre. Ahí aparece la dualidad, la dualidad que indica este muñequito. Una cosa es que algo sea gratis, otra cosa es que algo sea libre. Y dentro del principio de libre aparece lo abierto. ¿Qué quiere decir que algo sea libre, que algo sea abierto? Quiere decir que usted, que es la persona que lo está usando, tiene unas libertades fundamentales. Primero, tiene la libertad de hacer uso de eso como bien le parezca. Nadie puede decirle cómo usarlo porque él es suyo. Segundo, tiene la libertad de comprender cómo funciona y desde esa comprensión sugerir cambios para que funcione como usted quiera que funcione. Tiene la libertad de compartirlo. Cuando algo es realmente libre, cuando algo es abierto, usted puede salir y regalárselo a cualquier persona y está orando bien. Eso es libre. Y tiene la libertad de crear algo nuevo a partir de eso y distribuirlo libremente, que no es lo mismo que gratis. Cuando esos atributos se reúnen en una práctica educativa, hablamos de que la práctica educativa se ha abierto. Y lo abierto en la educación tiene todo el sentido del mundo. Es que tal vez no haya nada más absurdo que una educación cerrada. Puede ser lo más torpe que hayamos hecho como especie. Porque es que en la educación el tema que se produce, el conocimiento, no funciona como las manzanas. Y pongo esta cita famosa de Bernard Shaw que ustedes deben conocer, que es muy elocuente. Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, los dos vamos a tener una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces ambos vamos a tener dos ideas. El conocimiento no se agota. La persona que me enseñó esto a mí me decía que el conocimiento en esto funciona como el amor. Yo puedo amar mucho a una persona y no se me acaba el amor. Cuando esa persona me ama, no se gasta el amor, hay más amor. Con el conocimiento pasa lo mismo, no funciona como las manzanas. Como no se va a gastar, ¿cuál es la necesidad de meterlo en una caja fuerte? ¿Cuál es la necesidad de sellar el acto educativo? Más aún, cuando reconocemos que el ser humano es un sujeto que no puede escapar a educarse. La educación es inherente a nuestra condición como seres humanos. Abrir la educación se refiere precisamente a romper con la estructura clásica con la que fue concebida la escuela. Ese lugar en el que algunos privilegiados recibían una iluminación especial por parte de otros seres muy especiales, que eran los que iluminaban. Pero al abrir la educación, ni son pocos los privilegiados, ni somos iluminados los que estamos del otro lado del salón. ¿Qué prácticas se pueden abrir? ¿Cuáles son los antecedentes de la práctica sobre la que yo me dediqué a investigar? Una primera práctica que se puede abrir es el diseño curricular. Y hablamos entonces del diseño de programas que atiendan a las necesidades de los estudiantes, de sus familias y del contexto donde estos viven. Las prácticas de enseñanza y aprendizaje también se pueden abrir. Y reconocemos entonces que enseñar puede ser algo que pueda tener una afección por parte del sujeto que está siendo enseñado. Que no es un canal de un solo sentido, sino que la educación es en doble vía. Igual el aprendizaje. Y se refiere, por supuesto, a la sociedad. Abrir estas prácticas educativas es reconocer que cada uno de nosotros hace parte de algo más grande. La educación abierta nos conecta con lo que somos como sociedad. ¿Qué pasa con la evaluación? La evaluación es una práctica que definitivamente tiene que abrir. Nosotros seguimos evaluando y planteando evaluaciones a partir de lo que creemos y de lo que hemos construido durante años y años de conocimiento. Pero muchas veces no nos ponemos en los zapatos del otro. Casi todo el tiempo no nos ponemos en los zapatos del otro. Y cuando nos ponemos en los zapatos del otro, es posible preguntarle al otro realmente qué es lo que importa de lo que yo le he enseñado para evaluar sobre eso que importa. La producción de recursos educativos. Como lo decía en la presentación, durante dos años y medio yo estaba a cargo de producir recursos educativos. Y estos recursos educativos se supone que son abiertos, se supone que van a ayudar a la comunidad, pero su producción ocurre en empresas, en organizaciones dentro de las universidades que son muy celosas de la forma en que lo hacen. Y hablo de mi experiencia. Entonces no contamos mucho cómo lo hacemos. O no contamos mucho cuánto cuestan nuestros productos. O nos genera un poquito de rasquilla de decir cuánto cuesta mandar a hacer un recurso o cuánto cuesta un programador. Pero la producción de recursos es algo que se puede abrir. Y uno puede comprender que esos recursos educativos digitales que está haciendo, los podría construir de una mejor manera, de una manera más eficiente y mucho más adecuada, si trabajara en conjunto con diferentes universidades en el país o en el mundo. Todos estos cuestionamientos son muy viejos. Estos cuestionamientos arrancan en el 34, más o menos, cuando se plantea el tema de una escuela abierta, entendido lo abierto como acceso, pero desde ahí queda ese granito en la cabeza de varias personas. Y ese granito germina con toda su fuerza entre los 60 y los 70 con todo el movimiento de Open Education que se da en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Donde todas estas prácticas que yo les he mencionado se hicieron visibles, se hicieron realidad. Grandes ideas que hoy nos parecen sumamente innovadoras, en los 60 y en los 70 ya las probaron, ya las entendieron, ya llegaron a algunas conclusiones y de un momento a otro desaparecieron. Pero la educación abierta está ahí desde hace muchísimo tiempo. La investigación abierta también lo está. Si ustedes son curiosos y hacen lo que yo hago cuando estoy en una conferencia, que es realidad, todo lo que dice el conferencista, pero si no estoy dispuesto a creer de nada, pueden buscar Open Research y se van a dar cuenta que es un movimiento de investigadores que, fundamentado en los principios del software libre, considera que la única forma de investigar realmente es investigando en grupo y produciendo en grupo con toda la humanidad, de la misma manera en que se hacía software libre. Tal vez la diferencia es que la propuesta que surge desde la Universidad de La Sabana no es tanto de investigación abierta, sino de investigación formativa abierta. Nuestro ejercicio es abrir la formación de nuevos investigadores, y esto ocurre en un ambiente de posgrados. Nosotros definimos esa práctica educativa como una acción mediante la cual se forman nuevos investigadores que trabajan de un investigador que ya está formado en un ambiente al que cualquiera puede acceder gracias a la tecnología. Y acá eso empieza a generar una incomodidad importante en cada uno de los escaños y de los constituyentes de una institución educativa. Primero, porque estoy diciendo que las personas que han pagado por hacer un posgrado y que van a formarse como investigadores y que van a hacer una investigación van a estar expuestas al público, van a compartir sus aciertos y sus errores con el público, van a tener que exponer sus construcciones al público y probablemente eso sea algo que no haga feliz a todo el mundo. Sin embargo, a nadie obligamos a meter allí, ¿no? No van a pensar que en la sabana los obligamos. Esta es mi investigación y los que quieren estar allí, pues juegan con mis reglas, pero hay investigaciones que no funcionan de esta manera. La mía que funciona así se planteó en el segundo semestre del 2003 y tenía como objetivo determinar de qué forma se podía hacer tangible un concepto que se denomina adaptatividad y que desde hace más de 40 años se está rondando en diferentes investigaciones y que promete la generación de propuestas educativas acordes a las necesidades del individuo que las está consumiendo. Yo planteé el proyecto. En el proyecto se inscribieron en el primer semestre 12 estudiantes muy entusiasmados con la propuesta y arrancaron a trabajar conmigo en este ambiente de investigación formativa abierta. Nuestra primera tarea, como cualquier grupo de investigación, era recopilar suficiente información bibliográfica para comprender nuestro objeto de estudio. Como en cualquier proyecto de investigación, lo más importante era no ir a destruir el agua tibia. Entonces comenzamos a recopilar información. Y ahí surge la primera pregunta. Tenemos que ser consecuentes con nuestro planteamiento de investigación formativa abierta. ¿Cómo hacemos para que todas estas referencias bibliográficas que estamos recuperando, muchas de ellas de bases de datos indexadas a las que las personas no tienen acceso, por lo menos la referencia se quede en un lugar abierto al que cualquier persona pueda acceder? Se nos ocurrió generar un diario de campo colaborativo. Todos están familiarizados con el concepto de diario de campo, un cuadernito en el que ustedes van tomando notas de su investigación y pues se convierte en un instrumento valioso para los investigadores. Nosotros queríamos lo mismo, era un diario de campo y se iban a tomar dos clases de notas diferentes. Una atendía a las referencias bibliográficas que podíamos encontrar. Cada uno de nosotros tenía el compromiso de buscar en bases de datos, ir a las bibliotecas, recuperar información e indexarla. Pero otra categoría correspondía a la categoría de ideas non-santas, como les he puesto allí. Es decir, artículos que no necesariamente estaban en revistas indexadas, pero que nos daban muy buenas pistas. Software que probablemente todavía no tenía un grupo de investigación corriendo detrás, pero que nos daban muy buenas pistas. O videos de personas que cuando buscábamos en la bibliografía no ubicábamos como los investigadores más fuertes en el tema, pero que al escucharlos nos daban muy buenas pistas. Y decidimos construir ese diario de campo colaborativo entre 13 personas, comprometiéndonos a que todas las ideas que pusiéramos allí iban a ser etiquetadas. Porque en un maremáculo de ideas como ese, sin etiquetas, sin metadatos, hubiera sido imposible más adelante recuperar cualquier cosa. Que iban a ser elaboradas. Es decir, no valían las ideas que no eran ideas, sino simplemente un link. Había que poner algo junto al link. Algo que le permitiera al grupo y a las personas que accedieran a él entender por qué esa nota, dentro del contexto de nuestro proyecto de investigación, era interesante. Y en el caso de las referencias bibliográficas, tenían que llevar la referencia en el formato que nos exigen para publicar en revistas indexadas. Y armamos nuestro diario de campo en una plataforma que se llamaba Springpad. Que tenía dos grandes ventajas. Primero, era fácil de usar. No se necesitaba capacitarse en ella. Se usaba automáticamente. No había ninguna capacitación necesaria. Pero la que más me gustaba a mí es que era abierta. No necesitaba pedirle permiso a nadie para que otra persona pudiera ver el diario de campo de mi grupo. Y arrancó todo mi grupo de investigación a trabajar. Tomamos muchas notas. El primer semestre alcanzaríamos a revisar cerca de unas 220 referencias bibliográficas y referencias bibliográficas de muy buen nivel que nos permitieron avanzar. Por supuesto, en esa cantidad de referencias no tenía nada de raro lo que pasó. Resulta que la adaptatividad se puede implementar por diferentes caminos. No tiene nada de raro. Y el grupo se dio cuenta de eso. Pero necesitábamos de alguna manera hacer evidentes esos caminos mediante los cuales se podía implementar la adaptatividad en el aula. Y necesitábamos una forma visual de hacerlo. Decidimos entonces utilizar los árboles de Perlans, los Perlrees, que eran una herramienta sensacional porque visualmente le permitía a una persona de una forma muy fácil comprender por dónde debía profundizar para entender un concepto o entender otro. Esta herramienta también era gratis. Tenía la posibilidad de que cualquier persona siguiera lo que estaba haciendo el grupo de investigación sin pedir permiso. Es decir, se garantizaba la libertad de acceso. Tenía la posibilidad cualquier persona de tomar ideas de ahí y construir su propia investigación. La libertad de hacer uso del trabajo de los demás y no había ningún problema con eso. Era una herramienta que nos permitía avanzar. Y mi rol, mi rol claramente se definía como la persona que daba algunas luces al comienzo. Pero que cada vez más le iba explicando a esas doce personas que confiaban en él que no era en mí donde iban a encontrar las respuestas. Porque como en cualquier proceso, las respuestas estaban solamente en ellos. No era yo quien les iba a decir cómo llegaban a un feliz camino. Cuando terminamos nuestro primer semestre surgió algo muy positivo para mí dentro de esta práctica. Se aprecian similitudes entre las preguntas de investigación de los estudiantes y se observa la posibilidad de generar su cruz. Para que me entiendan esta observación tal vez sea importante decirles que como es un proyecto profesoral todos los estudiantes marchan en el mismo sentido de la investigación que yo he definido. Y cuando se encuentran similitudes entre las preguntas de investigación es muy valioso. Y es muy valioso porque aparece algo que a mí me parece maravilloso. Y es que le puedo decir a mis investigadores cópiense. Cópiense. Si tienen una pregunta de investigación similar a la de su compañero cópiense. ¿Y eso no es hacer trampa? No. Eso no es hacer trampa. Eso es reconocer que usted va en la misma dirección de investigación que el otro. Y que es el momento de adonar esfuerzos porque los dos llegaron a preguntarse algo muy similar. Yo prefiero que se copien y unan fuerzas y no que se estén inventando preguntas imposibles de resolver para parecer tan diferentes. En el siguiente semestre se inscriben nuevos estudiantes y aparece un primer grupo 100% virtual. Estos investigadores nuevos que entran en el 2014 acceden al proyecto en modalidad 100% virtual. Como ya teníamos un ambiente construido lo que hay que hacer es recibir a estas personas que entran invitarlas a trabajar y les parece sumamente interesante la propuesta no tienen problema con recibir el blog de notas no tienen problema con recibir el árbol de perlas se sienten a gusto deciden trabajar con nosotros y empezamos a percibir conexiones con el exterior grupos de investigación externos nos contactan por el árbol de perlas y empiezan a encontrar similitudes sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite formal nos encuentran por internet y conectan como en la época del sol cual libre y sin ningún tipo de formalismo las herramientas seleccionadas parecen tener muy buen resultado pero faltando un mes para que se termine el primer semestre del 2014 cierran Spring Park y cambian completamente la forma en la que se visualiza Perkish quiere decir esto que faltando un mes yo estaba a punto de perder 425 notas de campo que habían armado mis investigadores y estaba a punto de quedarme sin la única forma de visualización de mi proyecto y estaba a punto de quedarme con el espacio de investigación cerrado mi investigación se dio a ir a vivir en otros recursos que no me gustaban tuvimos que trastearnos tuvimos que armar un plan de trasteo rápido y migramos Spring Park para Evernote no sin cierto traumatismo tal vez el primero de los traumatismos y el que todavía me sigue molestando es que a diferencia de Spring Park en Evernote yo los tengo que invitar entonces el acceso no es libre porque si yo no los quiero invitar ustedes no pueden ir y eso a mi no me gusta pero no hemos encontrado una mejor alternativa en Pear Trees en nuestro árbol de perlas pues no la hemos ingeniado para seguir funcionando con esta visualización de notas aunque nos ha costado mucho trabajo hacerlo y estamos buscando de qué manera con mapas dentales o con otro tipo de estrategias en línea podamos resolver el tema pero nos generó tal nivel de traumatismo que nos dimos cuenta que hacía falta algo sin embargo no todo fueron malas noticias terminando el primer semestre estas fueron un poquito fuertes pero no fueron malas lo que más me gustó fue lo que ocurrió con los investigadores en la modalidad virtual los investigadores en la modalidad virtual entendieron perfectamente lo que yo quería hacer y tal vez por la modalidad tal vez por el hecho de no verse con nosotros tal vez por el hecho de no compartir un espacio físico como estamos haciendo tal vez por eso fueron capaces de construir alianzas mucho más rápido y establecer una metodología de trabajo que me tomó por sorpresa en un momento dado me pidieron permiso para poder usar los recursos de la universidad que nosotros teníamos para web conference como sus espacios de trabajo por supuesto esos recursos ya los ha pagado la universidad no nos genera ningún costo que los usen los estudiantes la respuesta no era otra diferente al sí y ellos montaron una especie de laboratorio de investigación virtual utilizando esos recursos además claramente los estudiantes expresaban el deseo de ser los mejores y hay algo en teoría de juegos que nos enseña que cuando en un grupo la gente compite por ser la mejor el grupo mismo se mueve hacia adelante el grupo es mejor esa competencia yo la fomento y ellos compiten cada día por ser los mejores y el grupo avanza a muy buen ritmo y cuando se acaba el semestre me preguntan sin ningún tipo de reparos el marco teórico y el estado del arte que tenemos que construir es común ¿cierto? no tiene sentido que cada uno de nosotros haga su marco teórico y su estado del arte ¿cierto? no tiene sentido no tiene sentido que nos separemos desde el comienzo tendrá sentido que cada uno profundice por el camino que le toca pero el trabajo grueso es un trabajo que hacemos en grupo y esto me lo preguntaban los estudiantes virtuales eso me obligó a modificar una vez más mi estrategia de trabajo en grupo y me di cuenta que no tenía sentido seguir hablando de segundo de primero de tercero y de presencial y de virtual y fue así como decidí llevarme a todos mis estudiantes a un único espacio virtual de trabajo un espacio en el que se generan subgrupos un espacio en el que se hace escritura colaborativa un espacio en el que los más avanzados se hacen cargo de sus compañeros que tienen algunas dificultades el espacio es esta dirección que he puesto allí está montado en el LMS de la universidad no me he salido del LMS de la universidad fundamentalmente porque no quiero que después la plataforma que yo elija desaparezca y vuelva a perder una cantidad de tiempo pero a pesar de estar montado en la plataforma de la universidad cuenta con acceso para invitados cualquier persona con esa dirección ingresa la clave adaptatividad y puede ingresar al curso y puede ver los recursos y puede contactarnos y puede empezar a trabajar con nosotros es abierto y los estudiantes se pueden automatricular es decir que este es un curso en el que yo no estoy en el rol del profesor de abrir o cerrar la puerta sino que estoy en el rol de una persona que cree en su investigación y permite que otras personas que lo quieran seguir se unan al equipo de trabajo ¿qué espero que pase? pues en este momento tengo 25 27 investigadores en formación realmente mi expectativa es terminar con un grupo de investigación consolidado en torno al tema de adaptatividad en recursos educativos digitales el diario de campo se empieza a convertir en un documento histórico muy interesante que puede servirnos como un primer indicio de lo que se hace en este tipo de prácticas abiertas y si bien al comienzo visualizábamos 25 autores individuales realmente lo que se tiene es un grupo de elaboración de textos científicos son varios autores para varios documentos que se pueden enviar a las revistas correspondientes y creo que estoy justo en el tiempo entonces espacio para las preguntas que puedan existir gracias aplausos aplausos ¿cómo se desarrolló el proceso codificación de la información teniendo en cuenta que tiene una revisión bibliográfica extensa? el proceso de codificación codificación de la información poniendo en cuenta que tiene una revisión bibliográfica extensa no sé si por codificación entendamos lo mismo de los dos lados pero les puedo contar que lo que hemos hecho para sobrevivir a esa cantidad de referencias bibliográficas porque efectivamente es extensa es ser muy juiciosos con los metadatos ¿qué metadatos usamos nosotros para cada uno de los artículos que incluimos? por supuesto los autores principales se convierten en metadatos y eso nos permite después recuperar toda la línea de artículos que haya hecho un autor el año de publicación es un metadato y nos permite recuperar luego todo lo que se haya escrito y publicado en ese año las palabras claves que detectamos los investigadores se convierten en un metadato muy valioso pero ojo que son las que detectamos nosotros no son las mismas palabras claves que vienen en el artículo porque no estaría haciendo nada estaría copiando y pegando son las palabras claves que hemos definido nosotros y finalmente lo que le hemos pedido a cada uno de los investigadores es que pongan dentro de los metadatos cuál es el camino de implementación al que se refiere como les decía hay varios caminos entonces tenemos identificados cuatro o cinco grandes caminos hipermedias videojuegos educativos inteligencia artificial entornos LMS y tengo otro web semántica entonces le decimos pónganos una etiqueta de por dónde creen que puede vivir este artículo y esto nos permite tener hoy esa cantidad cercana a los 400 artículos pero poder movernos con ellos fácilmente y recuperar la información que nos interesa bueno tengo acá un par de preguntas bien interesantes voy a tratar de juntarles una sola pregunta para incorporar toda la idea en esta forma abierta de investigar a quién corresponden los derechos de autor y por otra cómo se puede compartir esta investigación con otras universidades bueno por eso es imposible preguntarla pero entonces aprendamos la otra los derechos de autor y le agradezco a quien haya hecho esa pregunta porque lo había puesto en una diapositiva cuando se prendió el semáforo y me asusté no dije eso los derechos de autor fundamentalmente se dividen en dos cosas pero han sido confundidos con una tercera los derechos de autor tienen que ver con algo que se llama el derecho moral y algo que se llama el derecho patrimonial el derecho moral es la construcción que usted tiene en su cabeza y luego logra materializar en el momento en que la materializa eso es suyo y nadie se lo podría quitar eso es suyo no es posible quitarse eso se llama derecho moral el derecho patrimonial es el derecho de después hacer algún tipo de negocio con ese producto eso depende de los contratos que tengamos firmados con las universidades con las instituciones que nos paguen o con las empresas para las que trabajemos pero el derecho de autor es irrenunciable en su parte moral quiero decir con esto que todo lo que hacen mis investigadores podría ser reutilizado por cualquier persona en cualquier parte del mundo pero jamás podría quitarle los autores originales porque estarían cometiendo un delito ¿vale? el derecho de autor está salvaguardado ahí y me haces una segunda que era cómo pueden conectarse las universidades por eso les dejaba el url yo me imagino que después en las memorias de desconectado sale la diapositiva y ahí está el url y hay una palabra que dice adaptatividad si alguno de ustedes está interesado en el tema simplemente copia ese url pone la palabra clave adaptatividad y ya queda conectado con nosotros en el grupo ya queda dentro del curso ahí van a encontrar como primer elemento un directorio de los 27 investigadores que estamos en el proyecto y cada uno de los temas en los que nos movemos y pueden escribirnos o pueden hablarnos por twitter o pueden comunicarse con el medio de correo que cada uno haya puesto ahí en el momento en que lo deseen porque lo que nos interesa con estas investigaciones como grupo es conectar con los demás y no seguir haciendo investigaciones encerrados en un salón de clase Muy bien no hemos registrado preguntas a través de las redes sociales así que si no hay más preguntas pues le queremos agradecer por su participación ¡Gracias!